Música Recuerda que te dije mi bien cuando tú te dejaste besar Que no podía yo prometer mucho tiempo contigo quedar Tú sabes que no te mentí, no quiero alejarme de ti Pero ave de paso nací y yo ya me voy No pienses que te olvide mi bien, que de menos te voy a echar No sé por qué tú lloras que yo ya te dije que iba a pasar Tú sabes que no te mentí, no quiero alejarme de ti Pero ave de paso nací y yo ya me voy Camino se decorará en un beso No sé cuándo voy a poder Yo no sé cuándo a ti volver Tú sabes que no te mentí, no quiero alejarme de ti Pero ave de paso nací y yo ya me voy 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 Yo ya me voy Gracias por ver el video.